Buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que están bien. Yo me llamo Amara Yvald, soy de Pakistán, hice mi curso de doctora de medicina por Latinoamérica, Cuba. En el día de hoy, el tema de demostración de cirugía es hidradenitis. Vamos a ver ahora los aspectos y agente causal de hidradenitis. Agente causal de hidradenitis es estafilopoco aureus blondrino, pero en hidradenitis no hay esfácelos. Vamos a ver ahora el concepto. Es la infección de las glándulas sudoriparas o apocrinas. La localización de hidradenitis es ángelas, márgenes del ano, pliegues internos, mamarios. Cuadro clínico. Paciente lo presenta con nódulo subcutáneo más profundo, doloroso y con signos inflamatorios. Estadios o fases de hidradenitis son flemón circunscrito, absceso. Tiene tres fases, agudo, subagudo, crónico. Vamos a hablar ahora sobre el tratamiento de hidradenitis. Paciente no debe rasurar el área. No debe usar desodorantes. Mantener zona seca. Utilizar antiséptico, alcohólico, jabones, detergentes antisépticos. Si tiene absceso, en fase aguda hay que destaparlo. En forma crónica hay tratamiento de fístulas y con cirugía con injerto. Espero que a ustedes les gustaron mi video. Si les gustaron, tienen que compartirlo y apreciarlo en el canal de YouTube. Adiós. Adiós. Adiós.